Estamos leyendo los mitos que nos dieron traumas. México en el diván, cinco sesiones para superar el pasado. Y esta es la segunda sesión. México, vayamos a lo básico para tratar de entender sus complejos. Hábleme de sus padres. ¿Sabe? Mis recuerdos paternales están morrosos y confusos. Prefiero no hablar de eso. Ajá. Ese miedo nos dice que por ahí está la clave. Insisto, vayamos a su tierna infancia, a sus orígenes. Comencemos por su padre o por su madre, por quien usted prefiera. La verdad es que mis recuerdos al respecto no son recuerdos reales. Son más bien retazos de historia que he escuchado. Bien, comencemos por ahí. ¿Qué es lo que sabe o ha escuchado? Pues parece ser que mi padre era un cura, que tuvo varios hijos, aunque renegó de todos. Pero todo el tiempo escucho que ese tal Miguel Hidalgo fue mi padre. ¿Y su madre? Eso es lo confuso. Parece que solo tengo padre. He escuchado que una prestamista llamada Leona Vicario ostenta el título de dulcísima madre de la patria. Pero no recuerdo que haya hecho nada por mí, más que ayudar a mi nacimiento al prestar dinero que luego cobró con creces. Y dígame eso cuando ocurrió. Pues por ahí de 1810. ¿En 1810? ¿Pero usted alega tener miles de años? No entiendo. Es que verá, antes de eso es doloroso recordar. Ya se lo conté. Es el tiempo en que estuve sometido por las cadenas de la esclavitud. Mientras usted no deje de recordar ese episodio, en realidad podríamos decir que usted sigue conquistado y sometido. Pero aquí, en su mente. Y eso es justo lo que debemos cambiar. Dígame, ¿qué sabe de ese tal Miguel Hidalgo? Pues dicen que me liberó, aunque luchó cuatro meses de una guerra de 11 años. Y su firma no está en mi acta de independencia. Perfecto. Si lo liberó, quiere decir que usted ya existía. Así que Hidalgo no puede ser su padre. No puede liberarse lo que ya existe previamente. ¿Está usted de acuerdo con eso? Pues sí, tiene sentido. Pero entonces, ¿quién es mi padre? Dígamele usted. Bueno, según entiendo, tiene usted toda una herencia. ¿Quién se la dejó? ¿Herencia? Eso quisiera. No le digo que soy pobre, pero honrado. Eso sí, acuérdese que fui despojado por... Luego hablamos de eso. Me refiero a su religión, su arte barroco y neoclásico, sus fiestas patronales, su folclor. Ah, vaya, pues sí, todo eso viene mucho antes que Hidalgo. Es la época... Es la época virreinal. Es lo que me dejaron los... Es lo que me dejaron los españoles. Pues sí, parece que algo me dejaron esos españoles. Bueno, además de su idioma, como hemos dejado claro en la sesión anterior. Le diré algunas otras cosas que son fruto de la combinación de cultura mesoamericana y española. Por ejemplo, algo que usted considera tan mexicano como el tequila, lo obtenemos de una planta tan mesoamericana como el agave. Pero a través de un proceso tan europeo como la destilación. Su tan mexicano mariachi canta el idioma del llamado conquistador y con instrumentos llegados de Europa. Festejamos el Día de Muertos, lleno de elementos prehispánicos, pero en el Día Católico y por tanto europeo. Además, en esa fiesta comemos pan, que no existiría sin el español y con papel picado que viene de China. País que no comerció con los purepechas o los aztecas, sino con los españoles. Las fiestas populares tan folclóricas gustadas en México son en honor de santos patronos. Y esos, al ser católicos, son herencia hispana. En las fiestas bebemos el tradicional chocolate, hecho de cacao americano, y lo mezclamos con leche. Proveniente de vacas que no llegaron solas del viejo mundo. Y el mole que hoy comemos fue tomando forma en los conventos poblanos. Y los conventos poblanos son evidentemente hispanos. El chile nogada es muy mexicano. Sin embargo, resulta que solo se come en temporada. Y eso es porque se adorma con granada, que viene del viejo mundo. Y dígame, ¿quién fue el primero que le dejó el idioma y todas estas tradiciones y costumbres que le he nombrado? Bueno, pues, fue Hernán Cortés. ¿Y cree usted que tendría todo eso sin Hernán Cortés? ¿Qué difícil lo hace? Pues no, supongo que en efecto le debo todo eso a Cortés. A mi padre. Finalmente ha recordado a su padre. Sí, pero lo odio. Era un salvaje de la peor escoria de España. Eso dicen todos de él. Diego Rivera decía que era deforme, jorobado y sifilítico. ¿Quién puede estar orgulloso de un padre así? Bien, México, sigamos con eso de usar la lógica. ¿Cree usted que un hombre de la peor calaña de España, ignorante y además deforme, jorobado y sifilítico, podría haber conquistado todo el mundo y crear un nuevo reino como la Nueva España? Pues supongo que no tiene sentido. Quizás me hayan mentido sobre mi padre. Pero es que nunca lo he pensado. Presiento que ahí está el problema. Escuche, México, lo que no le han contado y usted no ha querido pensar. Hernán Cortés sabía leer y escribir tanto castellano como latín y más adelante náhuatl. Conocía el derecho canónico. Era, en contra de los rumores, un hombre educado que dejó la península ibérica a los 19 años de edad. Porque en realidad no se sentía muy adaptado a la vida española. Más de la mitad de su vida Cortés vivió en América. A sus 35 años ya había construido un nuevo reino que planeaba pluricultural. Tenía un proyecto mestizo y no pretendía imponer las formas de pensar hispanas, sino una adaptación de culturas. Eso sí, todos bautizados y cristianos. Lamentablemente la gente que lo acompañaba tenía avaricia desmedida. Exploraron territorios para someterlos y extraerles su riqueza. Pero el más avaricioso de todos y el que más daño hizo estaba a más de 8 mil kilómetros de distancia. El emperador Carlos V quería más y más. Ninguna riqueza saciaba su codicia. Se daba una vida de lujos y superficialidades que mantenía con deuda. Luego pretendía pagar con riqueza americana. Mientras Cortés promovía el mestizaje, la corona española lo prohibió. El sueño de Cortés se evaporó y su idealizada nueva España autónoma y mestiza se convirtió en un virreinato. Fuente de riqueza y financiamiento de una corona española cada vez más codiciosa. La Inquisición quería juzgar a la población indígena. Esto a Cortés le parecía absurdo. Acusar a indios recién convertidos de delitos contra la fe. Cortés viajó a España para solicitar que esto no sucediera. Pero murió allá, en 1547. Antes de su muerte solicitó que sus restos descansaran en la Ciudad de México. Lugar que él consideraba su patria. Su cuerpo llegó hasta 1567. La llegada de sus restos propició la primera guerra de independencia encabezada por sus tres hijos, pero frustrada por las autoridades. En 1556, Carlos V renunció a todos sus tronos y dejó la corona española en poder de su hijo, Felipe II, quien al ser hijo de la reina de Portugal heredó ambos tronos. Y por lo tanto, todas las colonias portuguesas. A su muerte, en 1598, Felipe II heredó ese gran imperio mundial a su hijo, Felipe III. La nueva España creada por Hernán Cortés pasó a ser no una propiedad o conquista de España, sino peor aún, propiedad personal de la familia más poderosa del mundo, los Habsburgo, quienes gobernaron España, y la nueva España, vista siempre como fuente de recursos y financiamiento hasta el fin de su dinastía en 1700, cuando el último Habsburgo español murió sin descendencia. Renegar de nuestro origen indígena sería también renegar de nosotros mismos, porque los mexicanos somos exactamente eso, el indígena y el español. Los mexicanos renegamos de nosotros mismos, el que se siente conquistado por el español, pero dice no ser indio, y el que dice no ser indio, pero reniega del español en español. Octavio Paz, en el laberinto de la soledad, dice Es pasmoso que una nación tan rica en tradición solo se conciba como negación de su origen. Es por esto que México es ante todo una experiencia psicológica. Reniega de su conquista, pero fundamenta en ella su identidad, ya que es su pretexto universal para todas sus derrotas. El ser conquistado, eso sí, un ser conquistado que rechaza ser indígena, no acepta ser español, y entonces termina por no ser nada. Los gobiernos postrevolucionarios hicieron solo una cosa por el indio, y fue cambiarle el nombre, lo bautizaron como campesino, y así, en lugar de tener a la indiada, tuvieron al campesinado, elemento vital en la nueva política de la carreo, emanada de la revolución. El indio pobre del siglo XIX se convirtió en el campesinado pobre del siglo XX, solo que ahora representado en un sector del partido que monopolizó la supuesta revolución. La nueva educación histórica, hecha para exaltar la guerra civil, que entronizó al régimen, plasmó una revolución social que nunca existió, y que de existir fue un fracaso. Así lo demuestran los millones de miserables postrevolucionarios. La llamada historia oficial no es otra cosa que la que implementaron como dogma y decreto los gobiernos postrevolucionarios, con la idea de fundamentar con ella la identidad nacional. Esta historia oficial e incuestionable fue la que nos convirtió de un día para otro en descendientes de aztecas conquistados que le mientan la madre al español en español. Es también la historia que estableció que el indio pobre del siglo XIX, evidentemente nunca independizado por la independencia, fue el que luchó por sus derechos y se erigió como campesino afiliado al partido. Un campesino con dádivas que los llevan a la surma, pero nunca del progreso. Volvamos a las contradicciones. El mexicano, que no es mestizo, español, ni indio, ni nada, va a los templos barrocos de origen español, a venerar a un dios que trajeron los españoles, y ante todo, a su madre, la Virgen. Todo eso al tiempo que repudia su ser español. Ese mismo extraño ser siente orgullo de los indios y su cultura, pero venera, como se ha señalado, al indio muerto, al que ya no está, pero dejó Chichen Itzá y Teotihuacán. Cuando vienen los turistas, los llevamos a que vean el legado de los indios muertos, nunca a que vean la realidad de los indios vivos, del campesinado, ¿recuerdan? Así de pronto, las ruinas de Teotihuacán y ahora que son maravilla de la humanidad, las de Chichen Itzá, han querido ser consideradas como íconos exclusivos de la verdadera mexicanidad, a pesar de que en ambos casos, seguimos sin tener absoluta certeza de quiénes las construyeron, ni cuándo o por qué las abandonaron. Hay una sola cosa segura, no fueron mexicanos, porque no hay mexicanos antes de 1521. Este mexicano contradictorio y paradójico, atado al pasado, es un mexicano que no le sirve a México, es el que vive de la nostalgia, el que dice que todo el tiempo pasado fue mejor, pero es incapaz de construir el futuro, el que busca culpables de nuestras miserias pero no soluciones, el que se sumerge en la comodidad de los mitos oficiales para nunca hacerse responsable de sí mismo y de su país, el que hunde la cabeza en arenas de las glorias pasadas. Nuestro belicoso pero hermoso himno nacional, su épica y poética letra, fue escrita por un mexicano muy criollo, el potosino Francisco González Bocanegra, nacido en México, hijo de españoles, y su gloriosa y mundialmente reconocida música se la debemos a un español, Jaime Nuno. Cerremos esta sesión con la siguiente frase, No fuimos conquistados, nacimos de la conquista de uno sobre otro, pero no somos ninguno de los dos, no somos el conquistado ni el conquistador, somos sus hijos. Debido a que se terminó el tiempo, nos vemos la próxima semana para que me hable de su madre. Si te gustó la lectura de este libro, dale like, no olvides suscribirte a mi canal y seguirme por redes sociales. Nos vemos en la siguiente semana con la tercera sesión, los traumas guadalupanos. Gracias.